Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por invitarme y por la presentación maravillosa. Y bueno, he de deciros lo primero, que tengo un poquito de presión, porque creo que es la primera vez que en Gestionando Hijo se habla de sexualidad. Así que es todo un honor, pero bueno, también es una responsabilidad muy grande. Bueno, mía y vuestra, por supuesto. De lo que os quiero hablar hoy es de, por decirlo así, mi sistema de seis claves para hablar de sexualidad con los hijos. Pero lo que quiero es que os llevéis como seis tips indispensables, súper básicos, que no pueden faltar. Me gustaría dejar en vosotros una pequeña semillita para que veáis qué se puede hacer, que es muy fácil. Y lo único que tenemos que hacer es romper un poquito ese tabú y ese miedo que todos tenemos a la hora de educar, seamos papis, mamis o educadores. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Por qué será que este tema nos da tanta vergüenza, que nos cuesta tanto? Si os fijáis, es un tema súper especial. A lo largo de la mañana lo han mencionado varias veces, que tiene de especial esto del sexo y por qué han tardado tantísimo en invitarme o en invitar a otro especialista en esto. Pues fijaros, nos cuesta hablar de sexo porque básicamente nadie lo ha hecho con nosotros. Si os preguntara ahora a cuántos de vosotros, vuestros padres, os hablaron sobre sexualidad de forma natural y de forma integrada, seguramente la mayoría me diríais que nada de eso. Y es que claro, a nuestros padres, sus padres tampoco les enseñaron y así sucesivamente se va perpetuando el tabú. Por lo tanto, nosotros no tenemos modelos de cómo hablar abiertamente, de forma natural, de sexualidad y cuando nos llega el momento, pues tampoco sabemos hacerlo. Pero somos conscientes de que no nos gustaría que nuestros hijos hicieran lo mismo con sus hijos y así sucesivamente, que no cometieran los errores que nosotros a lo mejor cometimos. Por eso, ser un buen modelo es indispensable. Decía antes Lucía que el sexo se tiene desde que se nace hasta que se muere y es que muchas veces, yo no sé qué leches pensabais que os iba a contar yo hoy, pero la gente tiene una idea de sexo, sexo, práctica sexual y la realidad es que el sexo es lo que tenéis en el DNI, hombres y mujeres. Con lo cual, todos somos modelos de lo que es ser hombre o ser mujer desde que nos levantamos por la mañana, cómo nos lavamos los dientes, cómo cruzamos la calle, con todo lo que hacemos. Con lo cual, es imposible no educar como hombres o como mujeres, no hacer educación sexual. Así que vamos a ser buenos modelos, si os parece. ¿Qué ocurre? Que para la mayoría de los que estáis por aquí, bueno, hay edades de todo tipo, pero me imagino que el que tenía una revista así suidita de tono era el rey, esa revista que se pasaba por el instituto, era el contenido más peligroso, pero hoy por hoy, la mayoría de nuestros hijos o de nuestros alumnos tienen en 0,0001 segundos miles y miles de resultados sobre cualquier contenido, incluido la sexualidad. Con lo cual, por mucho que nos cueste, me parece que nos vamos a tener que poner las pilas. Bien, también me gustaría empezar aclarando qué es la educación sexual, porque a veces me dicen, ah, pero tú eres educadora sexual y yo sí, pero no me parezco en nada a esa señorita que sale ahí. Pensamos que el que habla de sexualidad tiene que tener un perfil determinado y para nada. Os voy a comentar cuál es mi filosofía. A mí me gusta encontrar un punto intermedio entre, voy a hablar como hablan nuestros adolescentes, entre te pego una chapa y te aburro, o entre encendemos la televisión y tratamos la sexualidad desde una perspectiva súper burda y desde la broma. Hay un punto intermedio en el que podemos estar todos y en el que podemos hacer una buena educación sin pasarnos a la broma porque no es necesaria, pero tampoco sin ser tan técnicos y tan, que es como nos ponemos cuando nos ponemos nerviosos al final, que nos ponemos así como muy técnicos. Entonces, intento ir por esa vía y lo que yo les digo a los chicos cuando me llaman a los institutos a impartir talleres o formaciones es que les voy a enseñar a pasárselo bien, muy bien, sin asumir ningún tipo de riesgo porque eso es lo que queremos, que nuestros hijos sean felices con su sexualidad y con su vida en general, pero que no asuman riesgos. Y eso es posible y es muy fácil y es el único mensaje que les tenemos que mandar. Por eso, educación sexual no es educación para las relaciones sexuales, que también, que puede ser, pero yo creo que no es lo más importante. Educación sexual es mucho más. Es hablar de cómo me siento como hombre y como mujer, de cómo acepto mi cuerpo, de cómo voy a desarrollar si soy pequeñito y aún ni siquiera lo sé, de aceptarme, de respetarme, de seguridad en uno mismo. Fijaros, muchas veces me llaman para que vaya a los institutos y me dicen bueno, enseñales a poner un preservativo. La verdad que me avergüenza un poquito viendo profesores que puedan hacer esto, que me lleguen a mí para enseñar a poner un preservativo. Pero, ¿de qué me sirve que nuestros adolescentes sepan todos de forma técnica cómo se pone un preservativo? Si llega el momento de la verdad y mi novio o mi novia me dice que con condón no, y digo bueno, pues no pasa nada. Esa parte de negociación, de seguridad en uno mismo, de responsabilidad sobre la propia salud, eso es la educación sexual. Y eso os diré una cosa, o lo hacemos nosotros o ya os diré quién lo va a hacer. La educación en valores, en lo que son las relaciones amorosas, sentimentales, en lo que son las relaciones sexuales, todo eso lo tenemos que hacer los padres en casa, no lo va a hacer un educador. Yo no hablo de moral o de ética o de cómo se tienen que hacer las cosas, yo hablo de salud. Así que es muy importante que nos pongamos las pilas en este sentido. Así que todo eso es educación sexual y empieza por un buen modelo, por nosotros mismos. Y bueno, esta es la pregunta del millón. Me están entrevistando por todos lados, Nayera, ¿el porno es la nueva educación sexual? Y os diré, sí. Pero, ¿por qué el porno es la nueva educación sexual? Porque no hacemos otra cosa. Si yo cojo mi teléfono ahora mismo y llego a cualquier búsqueda relacionada con la salud sexual, lo primero que me va a salir es porno. Si me pongo a descargarme una película de forma ilegal, evidentemente, una serie o a jugar en cualquier videojuego, que es lo que hacen los más pequeños de la casa, ¿qué me va a salir? Porno o contenido erótico. ¿Vale? Entonces, como no hay una educación sexual de fondo o una base, lo único que tienen, el único modelo que tienen es ese. Fijaros, suelo poner siempre una metáfora. Imaginaros que yo nunca he conducido y me quiero sacar el carnet de conducir. ¿Vale? Puede que no tengan idea de, no sé, de los pedales, de las palancas, no tengo ni idea, pero más o menos sé cómo se tiene que conducir un coche. ¿Vale? Salgo a la calle y veo cómo circulan los coches, a qué velocidad, más o menos, qué normas hay, puede ser intuitivo. Lo he visto muchas veces desde que nazco salgo a la calle y veo vehículos y veo gente conduciendo. Con lo cual, aunque yo empiece de nuevas, una idea ya tengo de cómo funciona. ¿Qué ocurre con la sexualidad? Que esto se hace en la intimidad, de puertas para adentro. Y además, cuando queremos hablar de ello, lo que sí nos enseñaron nuestros padres es, no, ahí no se toca, de eso no se habla, pregúntale a tú, pregúntale a no sé quién, que va a estar peor que yo todavía. ¿No? Con lo cual, ese tabú hace que no tengamos ningún modelo de referencia y si el modelo bombardeado que tenemos constantemente es la publicidad, es la música maravillosa que escuchan nuestros hijos, que es maravillosa la música, ¿vale? Y contenido pornográfico, pues claro, evidentemente ese es el modelo que estamos dando. Y os diré una cosa, no solo los niños y las niñas, sino que vienen adultos a mi consulta contándome las mismas mentiras que se creen de la pornografía y unas exigencias que bueno, que para qué. Así que, para asustaros un poquito, a ver si así os motivo a que os pongáis las pilas, os dejaré algunos datos, ¿vale? Pornhub es la plataforma más grande de contenidos pornográficos y hace unas estadísticas asombrosas y aterradoras sobre el consumo de pornografía online y creo que fue el año pasado que publicó que la mayoría de los niños de 11 años, pero adolescentes, ¿vale? Habían estado ya en contacto con contenidos o los visualizaban habitualmente. Es decir, la frase que decía antes de Lucía de llegamos tarde, no llegamos tarde, llegamos tardísimo, ¿vale? Y las webs de contenido pornográfico son más visitadas que Netflix, Amazon y Twitter juntos. Es decir, esto no es un consumo minoritario, ¿vale? Esto es inmenso. Bueno, el 35% de las descargas de todo Internet es porno, o sea que a quien no le ha pasado, entras en cualquier web y aparece un pop-up en medio de la pantalla, ¿vale? Nos pasa a nosotros como adultos, les pasa a los niños o se nos descarga algo que no desearíamos. Así que venga, a la acción, ¿vale? Vamos a ponernos a la tarea. Así que os voy a dejar seis claves, ¿vale? Si queréis, en mi web se experimentando.es tenéis toda una guía para descargarlas gratuita con las claves, pero aquí os las voy a dar como pinceladas muy rápidas, ¿vale? Para que apliquemos. Imprescindibles, de estas no cabe duda, ¿vale? Primera clave para hablar de sexualidad con nuestros hijos. Nunca evadir ninguna pregunta. Lo que nos ha ocurrido es que cuando éramos pequeñitos y preguntábamos a nuestros padres por qué todos lo hemos hecho, en la etapa del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, no nos respondían. Y si yo veo que pregunto sobre cosas a veces complejas, oye, ¿y por qué se forma la lluvia? ¿y cómo funciona el motor del coche? Y mis padres intentan esforzarse en explicármelo por qué llega el tema de la sexualidad y evaden. Y me dicen, bueno, ya te lo contaré luego, pero cuando seas mayor, ¿qué aprendo? Que de este tema no se habla y que este tema es especial. Así que somos nosotros los responsables de precisamente hacer hincapié en qué tendrá de especial este tema. ¿Vale? Venga, segunda clave. ¿Sí va? Sí. Tenemos que responder, pero no vale mentir. ¿Vale? Lo de la cigüeñita, como que no. ¿Vale? Y la vejita y la florecita, no. Fijaros, hay un mensaje que quiero que os llevéis que es que la información siempre es poder. Si yo tengo información, puedo actuar en consecuencia. Si no tengo ni idea, lo tengo que investigar. Y además, los seres humanos somos especialistas en cuando no sabemos la respuesta de algo, lo completamos con lo que nos parece. ¿Vale? Esto lo hacemos todos, lo hacemos los adultos y los niños. Todos habéis visto cómo tienen explicaciones. Antes nos enseñaba, era, ¿xuxo? El, aquel globo terráqueo, ¿no? Cómo se explica, cómo funciona. Y además, con explicaciones súper verosímiles. Pero es que esas explicaciones y esas mentiras son las que traen a los adultos a mi consulta y es una verdadera pena. Así que mentiras, nunca. Solo se trata de adaptar el lenguaje y bajarlo a lo simple. Venga, tercera clave. Hay que responder a lo que ellos nos preguntan, evidentemente, pero vamos a indagar un poquito más, vamos a ampliar. Imaginaros que nuestro niño muy pequeñito, cinco o seis añitos, nos pregunta qué es un preservativo. Habrá que preguntarle, anda, ¿y dónde has escuchado tú eso? ¿Vale? O nos pregunta sobre relaciones igualitarias, algún conflicto, algún... Podemos preguntarle también y tú, ¿qué opinas de eso? Fijaros, las preguntas nos sirven para ganar tiempo, cosa inteligente, ¿vale? Pero también nos sirven para interesarnos sobre qué saben ellos porque nos sorprendería que a veces saben mucho más que nosotros y para, por ahí, derivar la conversación. También podemos ampliar un poquito más si nos preguntan sobre, por ejemplo, lo que nos preocupa mucho son los embarazos no deseados. Bueno, pues vamos a ampliar información también sobre infecciones, ¿vale? Que, por cierto, España es el país de Europa con mayores tasas de infecciones, de transmisión genital y de embarazos no deseados. Así que, bueno, será que algo no estamos haciendo bien. Venga, cuarta clave. Tenemos que hacer hincapié en los riesgos, pero sin inculcar miedo. ¿Habéis visto la imagen del principio, la primera foto que puse? Un chico así abriendo. ¿Vale? Cuando algo nos da miedo, nos tapamos, no lo queremos ver, con lo cual la información no llega y lo que queremos es que la información llegue. Pero luego, la información no llega, pero abrimos así porque, me interesa, entonces me llega a medias de mala manera. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer hincapié en los riesgos porque los hay, pero sobre todo desde una perspectiva positiva. Como os decía antes, lo podemos pasar muy, muy bien. Mira, con los adolescentes es muy sencillo, solo hay que utilizar preservativo y poco más y hacerlo con la persona que quieras, cuando tú quieras, sin presión, sin que te obligan, cuando veas el momento. Y eso, o lo decimos nosotros o no se lo va a decir nadie. Venga, penúltima clave. ¿Qué pasa si no sabemos responder? ¿Vale? Me dice, muy bien, ayer a todo esto, genial, pero es que yo me muero de vergüenza. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Puede ser que no sepamos responder, ¿vale? Porque no somos enciclopedias con patas, evidentemente, o puede ser que nos dé mucha vergüenza responder o las dos a la vez. ¿Vale? Voy a empezar por la fácil que es que no sé. Pues lo que no sé lo investigo y igual que el resto de cosas. Investigo y me pongo contigo a mirar una enciclopedia de papel que todavía no existen. ¿Vale? O nos metemos juntos en Google y te enseño. Luego hablamos un poquito de cómo seleccionar información de calidad y fiable. ¿Vale? Y me pongo junto a ti a investigar y aprendemos juntos. ¿Vale? Y si me da vergüenza, igual que somos modelos de cantidad de cosas, ¿no? Si tú lees, él lee, también somos modelos emocionales. Y al final, la sexualidad es eso, emoción. Es lo más importante de todo esto. Así que si tengo vergüenza, lo que no voy a hacer es ocultarla si nos están viendo que estamos colorados como un tomate. ¿Qué hacemos? Oye, pues este tema me da vergüenza. ¿Y por qué mamá? Que te van a preguntar. ¿Vale? Pues mira, porque a mí mis papis no hablaron de esto conmigo. ¿Y por qué mamá? Bueno, porque a veces, bueno, ya sabes que hay temas que a los adultos nos hacen sentir un poco incómodos, pero no pasa nada. Venga, dame un segundo que lo pienso a ver cómo te respondo. ¿Vale? O ahora cuando llegamos a casa, porque bueno, en medio de la cena de Navidad, en el paso de peatones, es a tope, que es cuando pregunta. Sí, es que los niños son muy oportunos. Bueno, pues te respondo en casa, ¿vale? Pero te respondo, porque la clave número uno era no evadir ninguna pregunta. Te respondo. ¿Y de acuerdo a lo que me preguntaste antes? Pues venga. Y la última pregunta, bueno, el último tip es para todos aquellos padres que estarán por ahí revolviéndose en la silla, sí, sí, pero es que mi hijo no pregunta, no quiere hablar conmigo de esto. Vale. Si no lo has hecho nunca, ¿qué te hace pensar que ahora, vale, que eres un viejo para ellos que no tienes ni idea, porque la adolescencia se caracteriza por eso, te van a escuchar? Pues fijaros, no podemos obligar a nadie a que hable con nosotros, pero por suerte nuestros hijos y nuestras hijas no les queda otra que escucharnos. ¿Y cuándo podemos aprovechar momentos para que estén obligados a escucharnos? En la comida, hablando con otro adulto, con nuestra pareja, con el abuelo, con el otro hermano, aprovechando un comentario en alto de alguna canción, ¿vale?, o de alguna película o de la publicidad, cualquier excusa es buena para que oigan esos comentarios una y otra vez, ¿vale?, porque seguro que os apetece hacer muchos comentarios de la música que escuchan y de las cosas que ven. Pues no os cortéis, es un mensaje, ¿vale?, y también estáis mostrando disponibilidad para cuando necesiten hablar, pues oye, mis padres, hablan de esto. ¿Qué más cosas tener en cuenta para finalizar? Bueno, para finalizar, me gustaría que tuvierais en cuenta que en España la mayoría de edad sanitaria son los 16 años, es decir, yo decido ir al ginecólogo, por ejemplo, sola, sin el permiso de mis padres, puedo decidir. Bueno, luego hay ciertos temas en los que no, pero es una verdadera pena que a mí muchos adolescentes me estén preguntando, ¿puedo ir solo? ¿Y no? ¿Y cómo hago para que mis padres no se enteren? Hay que hacer un trabajo detrás para que confíen en nosotros y para que todo esto se traduzca en una buena relación familiar y que puedan contar con nosotros para esto. ¿Vale? Entonces, ni siquiera son los 18, son los 16. Y me gustaría que tuvierais en cuenta, ya tengo que terminar, que es muy facilito hacerlo y que es bajar más el nivel, que muchos padres me preguntan, ¿pero es que tengo que explicar cosas súper complejas sobre las relaciones sexuales? No. Habla de relaciones personales, habla de cuerpos, habla de sentimientos. Eso es educación sexual y por ahí se empieza. Y con niños muy, muy pequeñitos, si lo hacemos desde que nacen, hablando con naturalidad de sin poner esos motes a sus genitales, ¿vale? ¿Por qué tenemos tantos nombres para hablar de lo mismo? ¿Os fijáis? No tenemos tantos nombres para hablar de las orejas, pero de los pechos, de los genitales, bueno, pues podemos hacer todo esto de una forma muy tranquila y os aseguro que es posible. ¿Vale? Y para que tengáis en cuenta, última diapositiva y termino, quien quiera puede sacar el móvil para sacarle una foto, que os voy a dejar algunos recursos, ¿vale? Quien quiera seguir aprendiendo sobre sexualidad, tengo un videoblog en YouTube, todos los miércoles publico tutoriales y hay una lista que es hablar de sexualidad con los hijos y tenéis ahí tutoriales de cómo abordar distintos temas, pues descubro que mi hijo ve pornografía, mi hijo pequeño se masturba, me pregunta no sé cuánto, ¿vale? Entonces, ahí tenéis un montón de recursos, también estos seis tips forman parte de un curso que ahí tenéis también un descuento al 50% para quien quiera y tenéis mi libro fuera también, el código QR creo que es el de mi web. Y con esto termino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!